Hoy México ha perdido a una gran actriz. Tras estar padeciendo durante varios meses, esta conocida intérprete partió de este mundo. Entérate en este video de toda la noticia. Fue su hija quien a través de un WhatsApp fue quien informó la partida de esta actriz. Después de que lamentablemente contrajo el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, Cecilia Romo se ha ido de este mundo. Ella tuvo muchas intervenciones a causa de este padecimiento. La debilitó por completo. De tal forma que la mantuvo entrando y saliendo constantemente del hospital durante más de una centena de días. Claudia Romo Edelman mandó un mensaje comentando lo siguiente. Hoy a las 10.55 horas, Cecil Romo se fue al cielo. Se fue como un sol al atardecer, despacio de mi mano. Y para descansar, después de un enfrentamiento, por más de 169 días. Muchas gracias por estar con nosotros desde el principio. La confirmación llegó a través de la Asociación Nacional de Intérpretes, quienes lamentaron desde su consejo directivo la sensible pérdida de Cecilia, quien demostró nunca se iba a rendir. A través de redes sociales, la ANDI mencionó, el consejo directivo y el comité de vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican la sensible partida de la intérprete Cecil Romo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Hace unos cuantos días se daba a conocer que Cecilia Romo nuevamente había entrado a una etapa difícil de la intervención, ya que tenían que ver si su corazón toleraba un hemodiálisis intermitente. Y a través de una entrevista, su hija mencionó, los médicos sintieron que su corazón podía estar débil, y entonces decidimos volver a poner la hemodiálisis continua. Al menos durante el tiempo que el hongo, que se llama cándida, estaba siendo intervenido por un nuevo antibiótico, porque después de tanto tiempo presente, en todo el cuerpo mutó y ya no es sensible. En esos momentos, Claudia tenía las mayores esperanzas, ya que estaba segura de que ella lograría superar esta crisis una vez más. Lamentablemente esto no fue así. A pocas horas de haber anunciado la partida de Cecil Romo, fue su hija quien también mencionó, que se iba a realizar una ceremonia de forma virtual. Fue a través del programa Venga la Alegría, que Claudia contó que el viernes su mamá estaba despierta, muy sonriente y agradecida con todos los medios de comunicación, por haber estado ahí, pendientes de su salud. Esta celebración se llevará a cabo el próximo martes a las 4 de la tarde, afirmando que se compartirá la liga a través de redes sociales, para que así las personas que gusten puedan unirse en oración a su familia. A Cecilia Romo claro que la vamos a recordar como una gran actriz, la cual la vimos participar en proyectos, como Rosa Salvaje, La Hora Marcada, y La Casa al Final de la Calle. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de nuestra querida Cecilia Romo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.